¡Eh, eh, eh! ¡Eres, dos, uno! ¡Sico, duro, tre, dos, uno! Monten 독 en sus compañeros Siguiente, cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Siguiente, cuatro, cuatro, tres, dos, y uno. Siguiente, 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 cuatro, tres, dos, y uno. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Aparante! 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Aparante! ¡Gracias! A todos, a todos. A todos, a todos. A todos, a todos. 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 A todos.